...estarán dentro de ese marco, ¿no? De que deben tener un canuto para blanquear. Sí, yo creo que... O no, que son tan estrellas, son tan caras para contratar. Sí, creo que cada vez menos por las actitudes que tienen ellas frente a ofertas laborales. Creen que viene fácil el dinero y se van a chocar contra la pared viendo que no es así. Te decía de tal palo tal astilla porque mientras estaba buscando material de COI para dar, pues me sorprendía porque se bajó del cantando, apareció furia, enojada, quejándose. No importa cuándo veas esto, furia siempre enojada o furiosa contra alguien. En este caso tiene que ver con la no invitación de Telefe a furia para los Martín Fierro. A ver, habían surgido algunos nombres de ex gran hermano que iban a estar trabajando para Telefe cubriendo ya sea Alfombra Roja o el streaming de Telefe como La Tora, como Nacho. Inclusive La Tora está en el rubro revelación, que ya fue otro motivo de video de furia diciendo cómo está ella en revelación y no estoy yo que la rompí, que me puse el programa al hombro, que le di rating, que le di mi vida. Bueno, lo cierto es que ahora aparecieron nombres que Telefe seleccionó para ocupar la mesa de gran hermano. Que va a haber una mesa en la... ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah, lo pudo Telefe! Y el programa está ternado además, es el lunes que viene, sí, sí, el programa está ternado. O sea que siempre pasa cuando hay un programa ternado que dicen, bueno, ¿quién va? Porque en el programa hay 30 en este caso de gran hermano y quieren ir todos. Y Telefe eligió a Bautista, a Emanuel, a Nico, uno de los bro que llegó hasta la final, a Lisandro. Por eso voy aclarando a algunos porque tal vez no saben quiénes son quienes seguían el programa así. Lisandro era uno de los más facheros del programa, de colita, grandote. Rosina, o la uruguaya, otra que la rompió también, una morochita divina. Virginia, que hace teatro también ahora, que trascendió un poco. Martín Kuh, el chino, que va a estar también en la mesa. Y Denis, claro, Gachi y Pachino quedaron afuera junto con Furia. Cuando vio esto, ¿quieren ver lo que dijo Furia? ¡A ver, sí, claro, por eso venimos! Mirá. No me llamaron, propusieron que va a haber un montón de GH, yo no voy a estar en la mesa. Van los caracoles. Van los caracoles a la mesa de nada, hermano. ¿Por qué van los caracoles? Y la que se puso el programa al hombro fue Furia, pero a mí no me llamaron. Y no la llamaron. Me cargué al hombro, gran hermano. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí, y ellos también lo saben. Así que, de mi parte, yo recién el contrato en buenos términos. Pero bueno, no he sido invitada a la mesa, ni tampoco he sido invitada al Martín Fierro de este 2024. Muchos esperaban que sea la revelación del año. Soy la revelación del año, lo sé, soy consciente de eso. He movido no solamente la tele, sino también las redes sociales. Así que, de mi parte, éxitos en todo lo que emprendan, Telefe. Pero bueno, la verdad que es una lástima porque yo tengo derecho de ir a buscar mi premio. Lo que pasa es que yo tuve una repercusión muy grande en cuanto a mi perfil, a mi persona y demás. Y fue como la más expuesta, la que se llevó como la más fama, vamos a decir. Fama, hate, un poco de todo. Claro, desde el lado positivo tanto como del lado negativo. Pero lo que pasó con mi fandom era que lo que hacía era mover tanto las redes sociales de una manera tan exponencial como si fuera un medio de comunicación tan grande para poder hacer, o sea, desbastar la campaña en mi contra que había. Que es lo que yo siempre hablo. Yo salí y había una campaña en mi contra. De que, de muchos medios de comunicación, lo que hacía mi fandom era hacer la mierda con todo lo que era positivo. Entonces era como luz contra oscuridad. Y eso llamó mucho la atención. Claro, sos una leyenda. Dicen mucho que si no hubiera existido furia, tampoco hubiera existido esta repercusión. Por eso yo me denomino revolución. O sea, o, no sé, referente, vamos a decir. Creo que me merezco la revolución del año, soy yo. No importa que no me den el Martín Fierro, ya me lo gané. Me gané el amor de la gente, me gané el amor del pueblo. Y eso no se paga con nada. Así que, gracias, no importa, gracias. Bien, Dauta. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, ella sería la luz y nosotros la oscuridad. Novi, no, novi. Sí. ¿Y quién sería Darvader acá? Una semana hace que no tenemos luz. La oscuridad del periodismo. La guerra de la galaxia. Sí, sí, sí. Bueno, ella vive en una eterna guerra contra quienes opinan diferente o quienes la exponen con esto. Pero me quedaba lo de Coy, cortito. ¿Por qué? Porque se anunció que iba a estar en el cantando. Coy es la hermana de Furia. Una de las hermanas, porque tiene otra hermana y un hermano que no se llevan bien con ella, es la que le manejaba las cuentas. Sería como la novia Cristian Uno que en el momento le dijo no firmes con Telefe. En este caso era la que le decía, dejá que yo te manejo todo, rompamos contrato, que vamos a ganar más plata por afuera. Bueno, la cuestión es que Coy en las redes se hizo medianamente conocida y eso bastó para que la llamaran al cantando, al programa que va a empezar dentro de poquito en América con Flor Peña como conductora. Y entre los participantes hay un montón de ex gran hermano, está Alfa, por ejemplo. La cuestión es que habían anunciado a Coy como nueva integrante. Seguramente Furia iría al piso a visitarla y en redes se iban a mover mucho, pero Coy se bajó y la explicación que dio en redes, porque siempre hablan por redes, fue la siguiente. Mirá, ante un posteo de alguien que decía, café sin azúcares, la cuenta, me ofrezco como niñera de rubí, pero vos Coy al cantando. Amo que Coy es la primera representada de Furia como agencia, acá acabamos. Y Coy ahí contesta y nos enteramos que no iba a estar. Gracias por esto, sos divina, es una gran oportunidad. Pero exigí mucho más de lo que ofrecen. Y bueno, no hay plata, calculo lo que hizo poner. Ja, ja, ja. Así que no hay Coy cantando. Furia lo más grande que existe, como vos, gracias por amarla. Bueno, no arregló la plata, tiene todo su derecho a poner su precio. Obviamente al canal le habrá parecido una suma exagerada. Lo que pida parecía exagerado, porque la verdad no sé qué es lo que vale Coy si nunca hizo nada. Pero bueno, no la vamos a ver en el cantando. Bueno, si Coy quiere venir a cantar acá, gratis. Bueno, no, no, pero... Un vaso de agua le damos. ¿Cómo? Un vaso de agua le damos. Bueno, pero no necesita la tele, tiene sus redes, puede cantar y subir en un reel de Instagram. Mira, podemos escuchar cantar. Sí, sí, sí. Bueno, si sube algo cantando, lo traigo. Ahí estamos, dale, buenísimo. Santi, tengo una habitación sacada en el Hilton de Pilar, pero me están despertando muy temprano porque los de River se están yendo abajo.